Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. En México, quienes son más vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres y las y los inmigrantes indocumentados. El Protocolo de Palermo fue adoptado por la ONU el 15 de noviembre de 2000 y fue depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas por parte de México el 4 de marzo de 2003. La finalidad del Protocolo de Palermo es prevenir y combatir la trata de personas, en especial la que atenta contra mujeres, niñas y niños. Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos y promover la cooperación entre los Estados parte para lograr estos fines. Como parte del Compromiso por tus Derechos, en la CNDH contamos con el Programa contra la Trata de Personas. Si has sido víctima de este delito, acércate a nosotros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.